Me cae mal el tilín y el niño del Oxxo Diosito, no me siento una potaxita Que sano estoy, ya tengo a mi minita Pa' pasar el invierno, no más pancremitas Me cae mal el tilín y el niño del Oxxo Diosito, no me siento una potaxita Que sano estoy, ya tengo a mi minita Pa' pasar el invierno, no más pancremitas No tomo nutri leche, leche No me gusta el café pura, leche de burra El Pepe ha sido bueno, este sex no saluda No soy Sigma Basaur y él ya tiene ropa No, no, no